En la chinampina tenemos tacos dorados, bañados con diferentes salsas, también tenemos chimichangas, los empalmes norteños, burritos, gorditas doradas. Tragonautas, déjenles presentamos los empalmes norteños. Se componen de una tortilla de maíz recién hecha, una capa de frijolitos, queso a elección y el guiso que más te guste. Y por supuesto, están bañados con un delicioso adobo de asado rojo, que le brinda el color, parte de su sabor y esa textura doradita. Y si quieres saber más, quédate en Donde Comer. ¡Bienvenidos! Hola, mi nombre es Didi Salazar, el nombre del negocio es La Chinampina. Cuando yo estaba chiquita, pues siempre he sido muy inquieta, siempre me ha gustado mucho cocinar y la chinampina es un tipo de explosivo, una dinamita. Entonces mi abuelita desde pequeña me decía chinampina, entonces se quedó la chinampina para que quedara con una combinación de sabores como explosivos, por así decirlo. Los tacos, pues es de tortilla más o menos la normal, van rellenos de carne, lleva por ejemplo lechuga, cueritos, cremas y una salsa especial, ya sea por ejemplo la aguacatada, que es completamente aguacate, la de chorizo, que es una de nuestras salsas más especiales, que es a base de tomate con cebollita y pues bastante chorizo, ¿no? Los empalmes es un platillo tradicional del Estado de Nuevo León, es una tortilla, bueno estaba hecho a base de una tortilla casera de maíz, lleva frijolitos, lleva un guisado, lleva otra tortilla con frijolitos arriba, puede ser acompañado con queso, ya eso al gusto de las personas y van dorados con la grasita del asado, que es manteca con chilito rojo. Los empalmes pueden ser de chicharrón prensado, de asado rojo, de cebrada, frijolitos con queso, rajas con queso, picadillo, entre otros salsas. Pueden acompañarlos con lechuga, verdurita y pues una salsa picosita. La chimichanga es como si fuera un burrito frito, lleva mayonesa, aguacate, un guisado, lleva queso, va frita, eso es la chimichanga. También tenemos gorditas doradas y burritos, que es para quienes pues buscan más lo tradicional, lo que ya estamos acostumbrados a comer los fines de semana, también contamos esto para ellos. ¿Y cómo se llega? Pasarás la clínica 49 del IMSS y llegando al OXO, vuelta a la derecha, y en la primera cuadra, vuelta a la izquierda, de ahí pasarás cuatro cuadras, vuelta a la derecha y habrás llegado. Ha sido todo un reto, la verdad, para mi familia y para mí, porque es empezar en un tiempo difícil, yo creo que para todos, y pues nos sentimos la verdad agradecidos, porque sinceramente ha habido días malos, donde pues tenemos que estar a la espera, la verdad, de si llega algún cliente, pero la verdad que llega mucha satisfacción cuando vemos a alguien regresar y que nos dice, ¿sabe qué? Pues estaba muy bueno o me agradó el tema, ¿no? Lo diferente del proyecto. Pues les invitamos a probar los empalmes, es una comida tradicional del estado de Nuevo León y pues que apoyen siempre los comercios locales. Y si los empalmes regiomontanos de la Chinampina te gustaron, por favor apoya este video, eso nos ayudará a conocer la comida del Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima.